Y como un cabello me levanto, ahí me la lleva y yo por la carrera veteran. Y me la llevo yo por la carrera, ahí me la lleva y todo por la carrera veteran. Le eché un pañuelo en la vacarapa que el viento no le diera. Compañera, ave y bebé de mi alma pa' que el viento no le diera. ¡Ale! 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 ¡Ale!